A COOL CORREA Cuéntame un poquito a ver de ustedes ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es lo que pasó en su día antes? ¿Qué los lleva a hacer esto? ¿Todo eso quiere saber la gente? Bueno, siempre hemos estado alrededor del mundo del espectáculo aquí en Londres, en los grandes conciertos con compañías anteriores como Team Fuego parties grandes como La Bomba, Tequila Sunrise, Mi Casa Te iba a decirlo, tiene una cara muy conocida, chicos Y pues... You've been around We've been around, sí Se nos da la oportunidad de estar aquí Around the block Fuimos los que empezamos a mover la comunidad latina de discotecas grandes como Canvas y Ministrio Sun Y sí, se nos da la oportunidad de llegar aquí Vamos a ver cómo nos van en nuestro nuevo programa Buenos días, mi gente Creo que nos va a ir muy bien Claro que sí Bueno, estar en el mejor lugar es Culco Radio Es el lugar to be No hay otro, chicos Culco Radio es la latina número uno desde Londres para el mundo ¿Sabían? Obvio Eso lo tenemos claro Para los latinos en el mundo Para los latinos en el mundo Desde Londres Y bueno, a ver ¿Por qué Waldo? Que... A ver... Waldo, ¿qué nombre? Mi nombre es un poquito complicado Mi nombre es Waldeer Y la gente no lo pronuncia bien Siempre me han dicho Waldo Ok Pues yo pensé que había un Walter por ahí, pero no No, es Waldeer Waldeer gallego Wow Y entonces, ¿se quedó Waldo? Se quedó Waldo Se quedó Waldo que está buenísimo para el ambiente artístico Me encantó Y... Legend La leyenda La leyenda La leyenda Es un nombre que no los cogí personalmente Me lo dieron No sé por qué Porque son... Tengo dudas Pero se me pegó Se me pegó ¿Ladies? Yo no sé si... Pues... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Habrá que corroborar en algo del programa A ver... ¿No? Y bueno, saltan... Esas cosas saltan, ¿eh? Te digo Sí, 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 sí Eso lo vamos a discutir algún día Explota Twitter Ajá Va a explotar el Twitter por Dali Lensen A ver de dónde salió el nombre ¡Uh! Kenchi, Kenchi ¡Ah! Bueno... Te voy a quedar sin casa ¡Uh! Más de saludos, más de saludos ¿A quién vamos a saludar? Vea, vamos a saludar a toda mi gente Latina en el mundo Escuchando a Culpor Radio Número uno ¡Exactamente! ¿Y Waldo? Lo que quieras escucharnos Puedes poner en WhatsApp, Twitter, lo que quieras Ok Para la comunidad latina estamos abiertos Muy bien, muy bien Y bueno, cuéntenme un poquito de... Buenos días, mi gente A ver, ¿qué va a pasar? Es un programa con de todo un poco Es un programa con cualquier tipo de música Lo más sonado, lo que la gente prefiere Eh... Lógicamente Tendremos que... Eh... Propagandas Oh, sí, 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 seguro En advertising de las fiestas que vienen, los conciertos Y en fin Está muy temprano Y los queremos poner en forma para su vida Un poco más de ánimo cada día con la frase del día Una frase de entusiasmo ¿Y van a interactuar con el público, chicos? ¿Se puede llamar al programa? ¿Van a tener tiempo? Claro que sí Claro que sí Nos pueden comunicar por WhatsApp Pueden llamar directamente al programa Nos pueden comunicar por el Facebook, el Twitter Ok Todos los... ¿Y a mi gente ya tiene Facebook? Por el Facebook de Aculco De Aculco De Aculco Claro que sí Bueno, tenemos un número WhatsApp dedicado al programa Ah... Perfecto La gente nos puede mandar mensajes Perfecto Eso lo haremos en el primer programa En el primer programa Atenti, atenti Que se viene la interacción Con buenos días, mi gente Me encanta, chicos ¡Qué bueno!